¡Ninguna ofrenda se queda aquí! Yo a veces ando sin un dólar en la bolsa. ¿Sabes qué pasa con las ofrendas? Suben a los cielos. Y yo con todos de millones, me agarro esto un buen. Cada ofrenda que nosotros damos, no se queda aquí. Se invierte aquí, pero se va al reino de los cielos. Aprenda sabiduría. Esta es la sabiduría de Dios. Cuando no ofrendamos, la Biblia censura. Yo no tengo dinero. Yo soy un hombre bendecido por Dios. Eso es diferente. ¿Cuál es el salario del impasto? En Estados Unidos hasta 100.000 dólares al mes gastan algunos. Incluso dicen que hay maldición sobre las personas a las que ofrendan. A veces hasta lejos el norte mandan mucho conmigo. Solo hay un pasaje en la Biblia que dice cuál es el verdadero salario del siervo de Dios. En primera de tiempos 3 o 6 dice teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con eso. Pero es que solo el bien y la misericordia seguirán a los que honran a Dios. La Biblia dice que hay maldición sobre las personas que no ofrendan. Incluso pueden hasta morir. Incluso pueden hasta morir. Porque no viven en Cristo. Porque no se han despojado de todo. El diezmo es de él. Esos ladrones no entrarán. Entonces el que no dio no entrarán. En el Nuevo Testamento un matrimonio que ofrendó mal a Nanias y Zafira dice la palabra de Dios que dieron una ofrenda pero la dieron mal. Dice la palabra de Dios que murieron. Es gente que es fiel en sus tiernos y en su soporte. Es una recompensa de ellos. Tómese sobre que tienen en la cinta y lo vas a traer al altar lleno. Porque no viven en Cristo. Porque no se han despojado de todo. El de Timoteo 6 dice teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con eso. ¿Alguna vez tú le has entregado todo lo que tienes? ¿Es así? Y sabe qué? Cuando me vengo a dar cuenta ya tengo más de lo que le he. Dice la palabra de Dios que murieron. Yo me pregunto ¿Por qué Dios pide riesgos? ¿Por qué pide ofrendas? ¿Por qué pide primicias? Porque no viven en Cristo. Porque no se han despojado de todo. Omar, ¿qué nos dicen? Ay, es que Dios pide mucho. Aclarando la pregunta yo no pide mucho pero pide todo. No, pues yo ya fui a Alaska yo ya fui a Hawái yo ya fui a Israel y yo con todos mis millones me agalve son buen. ¿Cuál es el salario de un pastor? En Estados Unidos hasta 100.000 dólares al mes gastan algunos. Solo hay un pasaje en la Biblia que dice cuál es el verdadero salario del siervo de Dios. En primera de Timoteo 6 dice teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Son recomendaciones de lo que Dios ha dicho. ¡Gracias!